¿Por qué no pensar en Juan Pablo Vigón para la selección mexicana? Si nos ponemos a analizar lo que era Tigres antes de la llegada de Miguel Herrera y del propio Vigón y lo que es el tri actualmente, hay varias similitudes. Primero, el equipo tiene un estilo de juego muy marcado, arraigado. Y por otro, un entrenador ya que muere con la suya y muy difícilmente vaya a cambiar su estilo y su forma de jugar. Bueno, Juan Pablo Vigón ya demostró que es capaz de romper el monte. Lo hizo el Tigres, se convirtió en una pieza clave y hoy es uno de los mejores jugadores que tiene este torneo. Incluso hasta marcó cuatro goles en lo que va del actual certamen y se convirtió en ese delantero que ningún equipo rival tiene en cuenta. Porque cada vez que pisa el área lo hace para llegar con peligro o incluso hasta para convertir. Si hoy vemos las convocatorias habituales de Gerardo Martino, los mediocampistas tampoco marcan demasiado la diferencia. Y a tan poco tiempo del mundial, ¿por qué no imaginarse que un Juan Pablo Vigón, un jugador distinto a lo que tiene o a lo que convoca habitualmente, pueda romper el monte y guiar a la selección mexicana a hacer algo importante en este Mundial de Qatar? ¡Gracias!